Esto no es arte, es un programa de arte, Arbo 2016. Bienvenidos nuevamente a Esto no es arte, es un programa de arte, aunque no parezca, yo no soy arte, pero la verdad es que fungo de periodista, pero tengo que hacer una confesión, yo siempre, siempre, toda mi vida quise hacer esto, así fuera durante 20 minutos y no durante toda la vida como el invitado que tenemos hoy en la Feria Internacional de Arte de Bogotá, Arbo, lo hace. Este hombre lo trataremos con un especial respeto, porque se lo merece, no por otra cosa. Es nuestro amigo Sagitario, debo decir que yo soy Pisces para los interesados, pero él es Sagitario, un luchador durísimo, rudísimo, con el cual nos sentimos felices de tenerlo aquí. Una persona creo que sin detrimento de los demás, es la persona más seria que ha estado sentado en esta presentación de Arteria del Canal Capital y de Directo de Bogotá desde Arbo. Sagitario, sea usted bienvenido. Amigo Pisces, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y qué bueno que este espacio relacionado con el arte nos abra una ventana y nos abra esta puerta para hablar de nuestro bello deporte de la lucha libre. Ok, y tiene buena voz Sagitario. Sagitario, de verdad que para nosotros, mire toda la gente que lo está viendo, esto es muy chévere porque sabemos que lo que usted hace es parte de la cultura de esta ciudad. Sí, señor. Es algo que en algún momento, si todos los bogotanos no han ido a ver, han pensado en ir, que les haya dado pereza, timidez o cualquier cosa, es otro paseo. Pero la lucha libre en Bogotá tiene una gran historia y usted es heredero de esa historia, porque su padre, ¿quién era su padre Sagitario? Pues mira, quiero contarle a todos los televidentes que mi padre fue una de las grandes figuras de la década del 80, cuando la lucha libre aquí en nuestra ciudad tuvo tanto apogeo, tanta grandeza. Mi padre era el luchador Rudo Rasputín, uno de los más fuertes, de los más aguerridos, de los de más trayectoria, de ese grupo maravilloso de luchadores en los que estaban el maestro Rayo de Plata, el maestro Henry London, que ya falleció, el mismo maestro Siniestro, el maestro Joaquín, muchos, muchos grandes luchadores que dieron una temporada y una década maravillosa de buena lucha libre a tantos bogotanos y a tantos capitalinos. Soy hijo de Rasputín y sigo luchando por nuestro deporte y luchando por nuestra lucha libre. Yo tengo que decir que yo, Pisces, estoy usando con mucho respeto esta máscara de mi ídolo, el demonio azul que usted debe conocer. Sí, señor. Un luchador mexicano, un recontra-re espectacular. Blue Demon. Y lo estoy haciendo de verdad con todo el respeto, espero que no se sienta mal en su tumba y no se esté revolcando. Lo importante es que no vas a luchar porque ahí sí serías... Sí, sí, eso me decía, que creo que tengo el cuello un poco largo y el torso no lo suficientemente amplio. A propósito de eso, les contamos que nuestro amigo Sagitario está invitado acá, entre otras cosas, porque hizo parte de un programa de Elidartes que aglutinó ciencia y tecnología para potenciar esta labor que ellos hacen, este trabajo, todo este esfuerzo que ellos... bueno, esto del esfuerzo, sí, literalmente todo este esfuerzo acondicionándole sus trajes. Y allí los vecinos del SOFA tienen un ring, un cuadrilátero en donde estos hombres vuelan por los aires y lucen estos trajes. No sé si tuviste tiempo de ver algo de esto. Fue algo maravilloso, en verdad, un agradecimiento muy especial para toda la parte organizadora de este grupo de equipo de trabajo de Elidartes, ya que pensando en lo que iba a ser el plan de desarrollo o a desarrollar en este SOFA, hicieron unas convocatorias a varios de los grupos de luchadores y a cada uno de los personajes que hay aquí en la ciudad, ¿para qué? Para respaldar y potencializar su imagen en cuanto a diseños, en cuanto a colores, en cuanto a trajes, porque no solo la manera física del luchador, no solo su apariencia física, sino también lo que puede complementar un traje en el momento del espectáculo, un traje en el momento de salir a luchar al cuadrilátero. Y esto lo realizó la gente de Elidartes, como tú bien lo decías, con un montaje espectacular, con un equipo de trabajo maravilloso, diseñadores especialistas en manejo de tonos, colores, imagen, y al mismo tiempo en poder formar a través de la tecnología un verdadero luchador, un superhéroe nacional, local, de la lucha libre para toda la gente que está aquí en el SOFA. En verdad, mil gracias y sí, compartimos mucho con ellos, aprendimos muchísimo, de pronto recibimos consejos en cuanto a tonalidades, repito, en cuanto a una buena estructuración de un traje, y por supuesto, vamos a implementar todo lo aprendido. Como Sagitario es rudo, dice que no importa mucho la carreta que dice, tengo entendido, el hombre es un hombre de acción, pero presentarse bien siempre es importante. Hay que decir que la máscara que usted usa en este momento no es la máscara que usted utiliza en la lucha, ¿o sí? Es una de las máscaras que utilizo. Lo digo por el mentón que es descubierto. Hace parte como del diseño que cada uno de nosotros quiere y busca para su personaje, hace parte como también en la comodidad que uno necesita en el momento de estar en el cuadrilátero, y también hace parte de una imagen que proyectamos hacia la gente. En mi caso, en mi personaje, no soy un luchador que solo se limita al cuadrilátero, sino también trato de interactuar con la gente y trato de explicarle a la gente que es la verdadera lucha libre. Trato de contarle a la gente de qué se trata esto, porque hay mucha gente que conoce la lucha libre, algo de su historia, pero no toda la gente sabe y conoce las características, las cualidades, los procesos que debe tener un luchador para estar sobre un cuadrilátero, y por eso busqué un diseño en el cual me permitiera poder transmitir y poder contar lo que es la lucha libre para la gente, para el aficionado del deporte. Cuéntenos, ¿qué es un poco de todo eso que usted nos está diciendo? ¿Por qué es importante la lucha libre? Desafortunadamente, por los cambios que ha tenido la cultura y también nuestro deporte internamente, pues se perdió como esa imagen gloriosa, grandiosa que dejaron nuestros antepasados. Las personas que continuaron con esta trayectoria, pues nunca se preocuparon por hacer escuela, nunca se preocuparon por hacer de pronto algo para mostrar una renovación ante el público. Entonces ahora nosotros como sangre nueva, como los luchadores que queremos trabajar por nuestro deporte, es lo que queremos buscar, cambiar la imagen de poder hablar contigo tranquilamente y no a los gritos como de pronto antes pasaba, poder transmitir a la gente que es un deporte de contacto, que es un deporte rudo para hombres nobles y que es un deporte como cualquier otro que necesita preparación, que necesita conocimiento y lo más importante, que se necesita un amor verdadero, porque cualquiera puede llegar a ser luchador, pero no cualquiera puede sentir como sentimos la lucha libre nosotros en nuestro cuerpo en el momento de estar en el ritmo. Ustedes tienen, hablabas de que era un deporte rudo para hombres nobles, qué definición tan bonita, ¿ahí hay un código? Ustedes tienen un código, porque es que el nombre de lucha libre, pues uno dice, el que no lo sabe, el que lo es de afuera, eso puede ser un montón de personas ahí haciendo lo que se les viene a la cabeza o bueno, ¿cuál es el límite, dónde están las reglas? ¿Hay una trampa? ¿Hay un código de honor por llamarlo de alguna manera? Hoy por hoy somos conscientes que nuestro deporte se ha convertido en un total espectáculo, vemos todo lo que llega al exterior, vemos todo lo que llega en países como Estados Unidos, el mismo México, también Puerto Rico, en donde han hecho que atletas, verdaderos atletas, consagrados a lo que son las disciplinas del fisiculturismo y demás, se integren a lo que es el deporte de la lucha libre. Y en cuanto a esos códigos de honor y en cuanto a esas reglas, normas que existen en la lucha libre como en cualquier otro deporte, pues hacemos que se respeten dentro de nosotros mismos. ¿A qué voy con esto? Nosotros sabemos que hay maneras y formas de aplicar o poner castigos al rival, sabemos que hay maneras y formas también de destruir o romper la integridad física del compañero. Entonces la idea obviamente es poder mostrar a la gente un combate de lucha libre en el cual la gente se dé cuenta que hay preparación, que hay condición, que hay conocimiento y lo más importante, que siempre se está buscando derribar o derrotar al rival de la mejor manera con todos esos conocimientos adquiridos y también con la preparación previa que debe tener un luchador. ¿Qué no se podía hacer en la lucha libre? ¿Qué se considera...? Un golpe bajo, un golpe bajo. En ocasiones es muy difícil porque inmediatamente te dejaría por fuera. Pero cuando existen las rivalidades, cuando existen de pronto los combates que ya tienden a ser desafíos o combates especiales, en donde aparece el vale todo, pues ya tú tienes que... ¿Eso pasa? Se puede hacer, eso pasa. Porque lo importante es que tú buscas ganar tu combate, tú buscas ganar tu lucha y buscas la manera de cómo doblegar al rival sin importar qué tengas que hacer. Bueno, pero es que eso sí me preocupa. ¿Cómo que vale todo? O sea, ¿a Sagitario quién lo reta? Llega Pisis y en un momento de... ¿Cómo puedo decir yo para poder retar a este hombre? En un momento de locura, descabellada... No, 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 mira, para poner... Te reto de euforia, me dijeron por ahí, sí. En un momento de euforia yo te reto y digo, oiga, no, ¿sabe qué? Vale todo. Para poner en contexto no solo la información que tienes, sino también a los televidentes, es importante aclarar que la lucha libre siempre se ha dividido en dos bandos. El bando de los técnicos y el bando de los luchadores rudos. El bando de los luchadores técnicos son los que se creen, los acróbatas, los estilistas, las maravillas que saltan, brincan, vuelan y que buscan a través de esas acrobacias doblegarlo a nosotros los luchadores rudos. Y en el caso contrario que es nuestro bando, el de los luchadores rudos, somos los aguerridos, somos los fuertes, somos los contundentes, somos los que buscamos a través de nuestra potencia, contundencia y conocimiento de las llaves, castigos, derribadas, doblegarlos a ellos. Entonces llega el momento en que la rivalidad es mucha, por decir algo, después de unas presentaciones, tú Pisis y mi persona Sagitario hemos tenido muchos roces en los combates y cualquiera de los dos toma la iniciativa de decir, te desafío a un combate en el cual le mostraremos a la gente que es un combate sin límite de tiempo, vale todo y en el cual tú podrías exponer tu mascarilla, en el caso propio también o en algún momento se ha presentado, muchos de ustedes recuerdan los desafíos de máscara contra cabellera, máscara contra máscara, los mismos cinturones que acreditan como campeones a cada uno de los luchadores. Es allí donde se viene a demostrar la rivalidad y es allí en donde se desarrolla todo lo que tiene que ver la lucha libre. Bueno, en tu familia, en tus amigos, ¿saben? ¿Quién sos vos? La parte familiar... Vos comes con la máscara todos los días, le das, no sé, salís con una rosa, amor te amo y llegué a un serenata. Es algo bien interesante, nuestra familia pues obviamente lo sabe, lo conoce, mi padre fue rascutín, mi padre fue luchador, gran parte de su día estuvo en el cuadrilátero, luego nosotros lo acompañábamos al coliseo cuando habían esas épocas maravillosas del coliseo del salitre, la misma sevillana, la misma plaza de toro La Santa María y la última gran concentración de afición de la lucha libre que fue el coliseo Palacio Deportivo en el sur de la capital. Luego de un tiempo pues nosotros intentamos hace unos años con el respaldo de la marca privada estar en el coliseo cubierto del Campín, eso fue sobre el año 2009 más o menos y de allí en adelante pues hemos venido trabajando buscando mostrar la lucha en diferentes regiones de Cundinamarca y el país. Entonces hoy por hoy se está presentando en el Salón Comunal del Barrio San Fernando y en cuanto a esa doble personalidad para nosotros parcialmente es muy difícil poder decir somos luchadores, primero por seguridad propia, personal y aparte de eso porque no es permitido, no podríamos estar con la máscara deambulando por las calles de la ciudad. Y adicional pues que hoy por hoy pues venimos trabajando buscando tener un buen respaldo en donde los luchadores puedan estar dedicados netamente y completamente a la lucha libre como pasa en Estados Unidos y México, pero como cada uno tiene sus actividades, cada uno tiene sus profesiones, algunos tienen sus compañías, pues es muy difícil que puedan estar con su indimentaria de luchador a diario diciendo soy luchador y aparte de eso pues trabajo para mi familia. Sí, y aparte de eso tengo una empresa, atiendo una tienda, trabajo en un restaurante y soy gourmet y yo soy el dueño, soy el de la máscara. Oiga, esto sí es arte. Completamente. ¿Cómo es el arte, tu arte? ¿Cómo lo defines como arte? Es un arte maravilloso, es un arte en donde se conjugan muchas cosas, porque no es únicamente el portar una mascarilla, el querer ser luchador como siempre tú lo soñaste, sino es un arte en donde tienes que prepararte, en donde tienes que sufrir, porque no cualquiera sube a un cuadrilátero a recibir golpes, mucho menos se prepara para asimilar caídas, ni tampoco se concientiza o conceptualiza para su vida que te van a estar golpeando cada vez que hay un evento. Aparte de esa preparación, aparte de esas rutinas, de acostumbrar a tu cuerpo a esos procesos, pues tienes que cuidarte, tanto física y mentalmente, porque pueden pasar cosas. Si no estás bien preparado físicamente, pues no vas a poder rendir. Y si mentalmente no tienes la capacidad de asimilar lo que eres, pues podrías no solo dañarte a ti mismo, sino dañar a muchas personas, porque en cualquier momento te transformas en ese superhéroe y podrías causar cosas negativas. ¿Ustedes entrenan juntos? En algunas oportunidades, nos reunimos con compañeros para el trabajo especial de lo que es la colchoneta, para el trabajo especial de lo que es el cuadrilátero, pero ya cada uno tiene sus rutinas en la mañana, ya cada uno tiene sus tiempos de gimnasio, ya cada uno tiene sus tiempos de estar preocupándose para lo que quiere de su personaje y por supuesto para lo que quiere para su lucha. Yo voy a decir una cosa, esto tiene que ser una buena inversión, porque quiero decir, apoyar a todas estas personas que están haciendo lucha en Bogotá, primero porque es una tradición de esta ciudad que durante muchos años fue como el tejo, por llamarlo algo. O sea, eso es de aquí y eran muchas las personas que se reunían a ver a sus ídolos y ahora se están reuniendo en el sofá, en el salón de ocio que tenemos aquí al lado de Arbó. Yo sí les digo, vengan a Arbó y pénganse la pasadita y vean cómo es que es esto, cómo se combina la belleza, la estética, otra forma de ver el mundo y también cómo se ha combinado con todas estas asesorías que le han hecho desde Lidartes, cómo hay trajes, yo no sé, ustedes amigos, no recuerdo bien el nombre, pero es un señor de corazones, creo que es, un rey de corazones o alguien de corazones, no se dice ese nombre. Estuvo por allí, sí, tienes razón. Y el vestido se le ilumina, le brillan los corazones y a los otros cuando los tocan suena durísimo, como si fuera un golpe realmente fuerte, también hay gafas en tercera dimensión para que las personas se sumerjan, aunque sea, como dicen los niños, para que sea una verdadera fantasía. Aunque sean mentiras. Y vea cómo se le viene a uno un hombre de estos que yo no sé cuánto pesa y no sé si es más ancho que alto y sientan esta pasión de vivir nuevamente la lucha. Yo quiero que me repita dónde puede ir uno a verlo ustedes normalmente. Claro que sí, en este momento, como venía mencionando, estamos trabajando en el Salón Comunal del Barrio San Fernando, queremos manejar nuestro deporte, las presentaciones de la lucha libre como una terapia social para contrarrestar la violencia. Eso es importantísimo en los jóvenes. Desafortunadamente, hoy por hoy, hay muchas alternativas, pero están optando por ir siempre por las negativas, las malas, las que no deberían ser. Buscamos allí, en este Salón Comunal, con el respaldo del señor Pablo Caldas, quien es el presidente de la Junta de Acción Comunal, de convocar a esos jóvenes estudiantes, de convocar a esos jóvenes del sector, de convocar a muchas personas de la ciudad a que lleguen a prepararse, a que lleguen a recibir la información de la lucha libre, a que lleguen a conocer un poco más de nuestro deporte, ya que obviamente los días que se hacen las actividades sean protagonistas de estos eventos y puedan transmitir a la gente que llega allí a estas veladas de lucha libre todo lo que han aprendido y todo lo que han visto del deporte. O sea, Sagitario, ¿a usted le da miedo? O sea, cuando está ya subido y se le aparece un hombre gigante, enmascarado, también vestido, no sé cómo diablos, que va por usted. Es que él no viene a que lo aplaudan, él viene a acabar con usted. ¿Eso da susto? Generalmente los miedos surgen de la inseguridad que uno tiene. Y gracias a Dios y a toda la preparación que tengo, puedo decir que tengo el conocimiento y la capacidad de cómo poder, por lo menos, sostener un combate y en el momento de hacer la asimilación del combate, derrotar al contrincante. ¿Y has perdido alguna vez? Muchas veces. ¿Y lo que siente cuando pierde? Es muy frustrante, porque mi intención siempre es ganar, mi intención siempre es mostrar que soy el mejor, mi intención siempre es mostrarle a la gente que gusta de la lucha libre, que hay un verdadero luchador en el cuadrilátero. Pero desafortunadamente, no todo el tiempo está uno como en esas noches especiales, noches maravillosas, y sí, se han perdido combates que han dejado huella, pero que al mismo tiempo lo han nutrido como luchador a ese personaje sagitario para seguir adelante y para seguir mostrando buenas cosas a la gente. ¿Y ganar? ¿Cómo es ganar? Ganar es maravilloso, ganar es maravilloso, porque tienes todo lo que tú quieres. Para algo sirvió la preparación, para algo sirvió cuidarte, para algo sirvió estar pendiente de lo que buscabas en ese combate. Y adicional a eso, pues, la satisfacción de mostrarle a la gente, a tu gente, a tu público, que verdaderamente lo lograste, es maravilloso. Bueno, y los fanáticos, ¿cómo es ese cuento? La gente te abuchea, la gente te aplaude, las mujeres te rondan, los hombres también. Tengo que ser muy sincero, pero el estilo y características de sagitario en el momento de la lucha es totalmente diferente a lo que puedes estar viendo acá, ya que soy un luchador rudo y salgo a luchar. Entonces, mucha gente no va de mi lado, no está conmigo. O sea, te silban. Exacto, pero hay otros que verdaderamente gustan de la contundencia, de la agresividad, de la lucha libre que se muestra. Yo es lo que gustan y por eso lo admiran a uno. Podría decir que tengo afición dividida, los que no me quieren y los que de pronto están conmigo apoyando la lucha, pero es muy bello eso. Y en cuanto a la afición en general, siempre van a ser los niños, siempre hay muchos chicos, hay muchos jóvenes que les encantan las mascarillas, que les encantan los vuelos, que les encantan las tijeras, que les encantan los golpes. Para ustedes, chicos, no lo hagan en casa siempre y cuando no tengan una preparación. Es lo que siempre decimos. Por eso queremos seguir trabajando, porque sabemos que hay muy buena afición y que sabemos que hay mucho potencial aquí en nuestro país. Bueno, yo sí estoy muy agradecido con Sagitario por haberme dejado poner esta máscara, sabiendo lo que significa una máscara para personas como él. Yo quiero... voy a hacer el final, al revés. Yo quiero que Sagitario nos despida esta transmisión de Arteria Canal Capital y Directo Bogotá desde Arbó y que los invite a que los vean en el sofá, a que los vean hacer todo lo que hacen, saltar, volar, hacer llaves y ganar. Bueno, antes de la despedida, quiero invitarlos a todos ustedes a que sigan nuestras redes sociales de la Lucha Libre, Lucha Libre WAG o SAW, ahí van a encontrar toda la información de nuestros eventos, toda la información que tenemos de nuestro deporte y lo más importante, nos van a poder seguir. Y bueno, para todos ustedes, amigos televidentes de Arteria Bogotá, acá en la Directo Bogotá, en Larbó, los invitamos a que vengan al sofá de este año 2016, estamos convencidos que van a tener muy buenas alternativas y en el día de hoy, muy convencidos especialmente, de que van a conocer lo que es la Lucha Libre. Muchas gracias y... Bueno, a ustedes también los invitamos, luego de esta despedida de nuestro amigo Sagitario, a que continúen con nosotros en Canal Capital, Directo Bogotá y Arteria, en la Feria Internacional de Arte de Bogotá, para que vean otros artistas, no tan contundentes, pero igual de interesantes. ¿No se puede hacer una llave de despedida? Esto no es arte. Es un programa de arte. Arbo 2016. Arteria Bogotá y Arteria Bogotá y Arteria Bogotá y Arteria Bogotá.